Bien, me presento, yo soy Francisco Pizarro Olivares, soy psicólogo del servicio de neuropsicología del Centro de Desarrollo de Tecnologías de Inclusión de la Universidad Católica de Chile y hoy voy a estar moderando este webinar que es la segunda actividad del ciclo que organizamos como servicio. Hace cuatro años asumimos un compromiso con la comunidad y comenzamos a realizar actividades de discusión para profesionales con interés en la neuropsicología clínica. Este año no quisimos que la contingencia sanitaria nos frenara, así que decidimos abrir nuestra actividad, pero ahora la comunidad general. Quisimos generar un espacio de aprendizaje que fuese de discusión también para profesionales, pacientes y también para las familias. Hoy tenemos a tres personas que nos van a acompañar con los que vamos a abordar los desafíos en el diagnóstico y la intervención para adultas y adultos en el espectro autista. Y esta actividad la quisimos llamar grandes, diferentes, no menos, revisitando unas frases de Temple Gandhi. Nuestra primera expositora es Magdalena Montero. Magdalena es artista, es educadora Waldorf y es activista por la neurodiversidad. Magdalena Montero es cofundadora de Asper Girl Chile, un colectivo donde mujeres a lo largo del país trabajan por la visibilización del autismo en femenino. La segunda expositora será Cintia de Agustino. Cintia es licenciada en psicología, con posgrado en psicopatología clínica y magíster en psicopatología clínica infantil juvenil. Es fundadora y directora científica de Mujeres TEA-EAN, que es la primera red virtual en español para mujeres, madres y familiares de niñas y adolescentes en el espectro autista. Además es directora de la diplomatura de niñas y mujeres en el espectro autista de la Universidad KS en Buenos Aires, Argentina. Finalizaremos las exposiciones con Martín Casasus, Martín es psicólogo, antes de viajar a fuera de Chile para seguir aprendiendo el trabajo con niños y niñas autistas y su familia. Actualmente es director de programa en el Head Forward Center, un centro que se dedica a la atención de pacientes con lesiones cerebrales adquiridas. Además, los últimos años lo ha dedicado a estudiar cómo las personas autistas perciben el tiempo, con lo que va a obtener prontamente, esperamos, el grado de doctor en psicología por la Universidad de Manchester en el Reino Unido. Y por último, le quiero agradecer a Bárbara Meneses, quien tendrá la maravillosa misión de interpretar el lenguaje de señas efectivas. Luego de las presentaciones, vamos a tener presentaciones cerca de 20 minutos cada una, y vamos a dedicar un tiempo para responder dudas, hacer comentarios, etc. Así que los voy a invitar a que en los comentarios vayan dejando sus preguntas o comentarios. Así que, por favor, Magdalena, puedes comenzar. Muchas gracias Francisco y muchas gracias a todo el equipo de CDT-UC. La verdad es que no todos los días las personas autistas tenemos la posibilidad de participar de este tipo de instancias. Así que me siento muy afortunada, además de compartir con Cintia y con Martín. Y también le quiero dar las gracias a todas las personas que se han conectado el día de hoy, en un momento que es un poco extraño, aunque hay muchas actividades online, así que si estás conectado en este momento y te interesa el autismo en adulto es porque eres muy genial. Y bueno, Francisco me invitó para que yo contara un poco sobre mi experiencia como mujer autista y la experiencia de otras personas que han llegado a mí a través del colectivo Asperger's Chile. Yo fui diagnosticada de autismo después de los 25 años. Soy una persona de diagnóstico tardío. Y hoy día me gustaría contarles un poco sobre cómo fue mi infancia, mi adolescencia, mi adultez temprana, y cómo fue que llegué al diagnóstico. Y cómo surgió el colectivo, qué hacemos y por qué lo hacemos. Si bien este webinar es sobre autismo en adultos, no puedo negar que detrás de cada adulto hay una infancia. Así que justamente voy a partir por ahí. Es una pregunta que también me suelen hacer, de cómo fue mi infancia y de cómo es esto, de que uno pueda vivir toda su vida sin saber algo tan importante como que uno está dentro del espectro autista. Así que ahora voy a comenzar compartiendo mi presentación. ¿Se ve bien? Sí, se ve bien. Bueno, yo llegué a la Tierra hace 27 años junto a mi hermano mellizo Samuel. Yo soy la de Verde Agua. Él es el de color damasco. Y llegamos a una familia muy numerosa de padres músicos, educadores. Cuando yo tenía, bueno, cuando teníamos cuatro años, nacieron mis hermanos pequeños, que también son mellizos. Entonces pasamos a ser ocho hermanos. Y bueno, durante la primera infancia, en realidad, con Samuel éramos como una unidad. Hablaban de nosotros en plural, incluso. Y lo que recuerdo como de ese tiempo, por el contexto familiar, es también mucho estrés por la dificultad económica de lo que significa tener una familia de ocho hijos en este mundo de hoy en día, con padres músicos y profesores. Bueno, esta foto me gusta mucho porque siento que es como una síntesis de lo que yo sentía en realidad en ese momento. Aquí yo tenía como seis años. Esta foto me la tomó una tía en la casa de mi abuela. Y yo recuerdo perfectamente el momento en que me tomó esta foto. Y en que ella me pidió que yo mirara al lente de la cámara. Y recuerdo lo difícil que me hacía hacer eso. Del esfuerzo que tuve que hacer para poder mirar. Incluso tengo como los ojos un poco rojos. Y bueno, yo como entre los cinco, seis, hasta los catorce años, era una niña muy melancólica, muy silenciosa, reservada, no hablaba mucho. Y en realidad era como una niña internalizante. O sea, todo lo que a mí me pasaba, yo me lo guardaba. Porque no quería generar como más conflicto en mi familia. Entonces, todas las dificultades que yo podía sentir o experimentar, yo no podía comunicarlas. No sabía comunicarlas. Y entre comillas, como que me las arreglé sola. Bueno, cuando yo le pregunto a mi mamá sobre mi infancia, ella dice que yo era una niña súper normal. Y aquí me gustaría contarles como algunas anécdotas que en realidad son características. Y que si uno las mira de forma aisladas, son eso, son características. Pero yo siento que si uno puede, si uno observa con mayor atención, puede ver que hay como una globalidad. O sea, como algo que las engloba. Entonces, por ejemplo, tenía cierta resistencia al cambio. Cuando íbamos a comer helado, pedía siempre los mismos sabores. Pero en realidad eso es algo que igual pasó desapercibido. Porque como yo tenía tres opciones, todas las combinaciones que había, según la cantidad de bolitas, era algo que podía fácilmente disimular. Durante un periodo que fue como entre los 10 y los 13 años, yo estaba siempre con gorro. Tenía un gorro para el invierno y otro para el verano. Y yo con ese gorro en realidad me sentía segura. Me sentía como contenida y incluso los usaba en interiores. Bueno, el cambio también me pasó que la primera y la última vez que fui al peluquero fue cuando tenía 19 años. Mi mamá, como a los 6, me cortó el pelo a la altura de los hombros. Pero durante todos esos años, a mí me daba miedo cortarme el pelo y me daba como vergüenza que los demás notaran que yo me había cortado el pelo. Entonces, solo me cortaba las puntas hasta que a los 19 años una hermana me llevó al peluquero y por eso fue que me lo corté. Me gustaba mucho pasar en ciertos espacios, por ejemplo, abajo de la mesa del centro del living, que era una mesa baja y yo me metía ahí adentro hasta que ya no cabía. Hasta como los 13, 14 años en que pasó a ser incómodo. Pero disfrutaba mucho, era un lugar cómodo que me estuviera escondiendo. Bueno, mi familia se reía un poco de mí porque cuando chica yo decía que no dormía y hubo un par de momentos en que me encontraron durmiendo sobre el cemento, en el patio a plena luz del día. Yo no recuerdo en realidad muy bien eso, pero sí tengo recuerdos de cómo en la noche tener pesadillas y experiencias como cercanas al terror nocturno y que me despertaba en la noche y luego me costaba mucho trabajo como volver a quedarme dormida. Entonces, por eso yo decía que no dormía. Me gustaba mucho columpiarme y cuando íbamos a la plaza podía estar desde que llegábamos hasta el final. Y esta imagen también me gusta para poder compartir una vivencia que tenía que ver con que en mi imaginación yo me columpiaba y intentaba columpiarme cada vez más fuerte, digamos, porque yo internamente lo que quería o lo que se me ocurría era como en cierto momento soltarme del columpio y morir. Era como un suicidio bastante poético, pero yo en realidad quería dejar de existir, sentía como mucha culpa por existir. Y recuerdo también que igual fue una idea que descarté rápidamente porque sabía que con algo así yo habría generado más sufrimiento. Entonces, dije, bueno, cuando sea grande buscaré ayuda y me las arreglaré por mí misma. Me gustaba mucho pintar y pasaba todo el tiempo dibujando, diseñando ropa, diseñando muebles, diseñando casas, diseñando pueblos, haciendo miniaturas de cosas y podía estar horas hiper enfocada, hiper concentrada en eso. Lo pasaba muy bien y me daba cuenta de que era algo como terapéutico para mí. El único problema estaba cuando me interrumpían y tenía que ir, por ejemplo, a comprar el pan o algo así. Y, en relación con los objetos era y sigue siendo como un poco especial, yo, como a los 13 años, tenía un pompón de lana que había hecho yo que se llamaba pollo y que era como mi hijo y lo llevaba, por ejemplo, en el bolsillo o en la mochila y claramente es mucho más sutil que andar con un peluche. Pero este pollo era como, era eso mismo, era como mi hijo y yo le hablaba y le explicaba las cosas del mundo y de esa forma me las explicaba a mí también. Bueno, en esta foto tengo apoyo en mis manos, mi gorrito. Una de las cosas que hice de niña fue cómics y yo a los personajes no les dibujaba rostros, eran personajes sin cara y todo yo lo expresaba a través del texto y de los colores y de los movimientos de los personajes pero para mí era como obvio que no tenían gestos, yo no los percibía entonces tampoco los dibujaba. Bueno, seguí creciendo y siendo muy hermética, tenía muchos diarios de vida, me gustaba mucho escribir y aquí, por ejemplo, este era un alfabeto que yo inventé, bueno, tuve varios, pero este fue como el de los más importantes donde yo escribía como lo que me pasaba y lo que sentía. Me gustaba mucho estar en las alturas, en general siempre me subía al techo, me subía a los árboles, creo que es como un lugar en el que no te molestan, entonces yo desde esa altura podía observar tranquilamente y estar en mi mundo y en realidad tenía como una vida paralela en mi interior. También hubo un periodo que solo me vestía de rojo, como aquí. Hasta que a los 14 años hubo como un cambio y yo pasé a estar más volcada al exterior, me cambié de colegio, entonces eso fue como un nuevo inicio socialmente y ahí conocí a Florencia, una gran amiga con la que fundamos una campaña, Campaña por la Evolución y hacíamos activismo, bueno, éramos muy idealistas. También llegamos a una brigada donde participamos juntas y en realidad toda mi adolescencia estuve enfocada en eso. recuerdo adultos que me decían que era fanática o informes del colegio de algún profesor que me llamaba la atención, que tenía que reordenar mis prioridades porque en realidad el colegio era lo que menos me importaba y todas mis relaciones sociales se basaban en mis temas de interés y en mis proyectos. Mis relaciones eran de a dos, yo con alguien más, entre paréntesis, la ropa que tenía ahí no era un disfraz, esa era mi ropa, era un poco de nativa. Como antecedentes del colegio tenía ciertas dificultades de aprendizaje sobre todo con educación física en que de primero a cuarto medio si yo veo los informes lo que el profesor veía es que yo tenía una dificultad como de rigidez sobre todo en las actividades colectivas deportivas que tenían reglas en que yo en realidad no entendía las reglas del juego y para mí era frustrante e incómodo en verdad siempre era mi clase menos favorita de educación física las clases de teatro también tuve problemas porque yo no era capaz de hacer los ejercicios de improvisación acá la profesora me pide que trabaje como lo expresivo las miradas los gestos que teatro no es solamente leer un guión y en realidad yo no era capaz de hacer eso entonces como que entre comillas me eximí de teatro presentando un cortometraje y dedicándome al vestuario dedicándome a la escenografía en fin terminé el colegio y ingresé a estudiar diseño gráfico en una academia artística yo busqué una carrera corta porque me daba cuenta de que las carreras universitarias son demasiado largas y que la gente tiene que estudiar cosas que no le interesan y yo sabía que yo no soy capaz de estudiar algo que no me interesa y tampoco me imaginaba cinco años estudiando lo mismo o tampoco las cosas que me interesaban no se enseñaban en ninguna universidad bueno empecé a trabajar y a estudiar pedagogía Waldorf a los 19 años que es la misma educación que recibí yo de niña y que es algo que agradezco profundamente en ese momento como a los 19 pasé de estar volcada hacia afuera a estar más en el interior en lo que son los caminos de desarrollo personal y a los 21 o 22 años me independicé de la casa materna y es cuando la cosa se pone interesante cuando tenía 24 años terminé una relación de pareja que venía de la adolescencia entonces yo en realidad nunca había estado sola nunca había sido como yo yo misma entonces aquí comenzó como mi verdadera independencia y el hacerme cargo de lo que me pasaba yo en ese momento me sentía como analfabeta emocionalmente así que fue el momento en que yo busqué ayuda médico-terapéutica por primera vez este momento de crisis en realidad yo le llamo como el segundo nacimiento porque realmente fue muy intenso y comenzó primero tras como seis meses de trabajo terapéutico me diagnosticaron depresión y la depresión fue como la ventana que me ayudó a llegar a mi diagnóstico pasaron varias cosas de forma simultánea pero a mí me pasó que en terapia lo que empecé a trabajar tenía que ver con aceptar mis rarezas y aceptar las cosas que yo me daba cuenta que eran diferentes y en realidad cosas que antes no me gustaban pero en ese momento fue como yo soy así o sea hay cosas que en realidad no puedo transformar por mucho trabajo interior y camino de desarrollo personal hay cosas que son parte mía dificultades y fortalezas que son entonces en ese momento cuando yo pude aceptar eso en mí como reconciliarme también con mi historia con mi infancia fue que paralelamente me tocó trabajar como educadora con un pequeño en el espectro autista y yo me puse a investigar de qué se trataba esto para poder acompañarlo de mejor forma y en ese momento fue que me sentí muy identificada no con todo porque hay características que si uno lee en Google están como muy desde lo masculino pero en ese momento me puse a investigar y me di cuenta de que calzaba con el perfil de mujer autista entonces bueno después de leer un libro de Rudy Simone que se llama Asperger fue que yo tuve la certeza de que estoy en el espectro autista y ahí vino el momento como de investigar porque me surgieron muchas preguntas yo quería entender qué era eso de ser autista entonces me puse a leer me puse a buscar grupos y y el autismo en realidad pasó a ser mi tema de interés profundo y lo sigue siendo en ese momento me contacté con otras mujeres autistas y nació el maravilloso colectivo Astro Girls Chile nosotras nuestra primera actividad fue para el 8 de marzo de 2019 para la marcha del Día Internacional de la Mujer y nos basamos en las ideas de la neurodiversidad habla de cómo la humanidad tiene múltiples formas de neurodesarrollos y que dentro de esa neurodiversidad hay minorías que somos las personas neurodivergentes como las personas en el espectro autista TDA bipolares etcétera que somos en realidad una minoría social y no necesariamente trastornados deficientes anormales bueno lo que hemos podido ver es que la mayoría de las personas adultas al recibir su diagnóstico o al comprenderlo si es que lo recibieron desde más jóvenes la mayoría de las personas pueden experimentar y sentir un gran alivio y comprensión y también sucede que nos damos cuenta de que hay muchas personas que aún no han llegado a su diagnóstico o llegan a él cuando conocen a otra persona autista y se sienten identificados muchas veces pasa con los hijos con pacientes como a mí o pasó con un alumno o con amigos y ahí está el problema de que en realidad es muy difícil encontrar evaluación y encontrar profesionales que sepan de autismo en adultos entonces muchas veces es un camino largo nosotras con Aspergirls tenemos una campaña de buscar en realidad datos desde la experiencia de las usuarias de profesionales de la salud mental que sepan de autismo en adultos y en realidad es muy difícil porque acá en Chile al menos es algo demasiado nuevo bueno el autismo es una condición que muchas veces se combina con otros desafíos parece que se perdió la conexión vamos a esperar un poquitito para que vuelva ahora sí me desconecté en qué momento no pasó mucho tiempo pasaron un par de segundos ya pero esto se muestra fue el anterior mira acá desde ahí bueno le estaba diciendo que como colectivo uno de nuestros objetivos es poder desarrollar una base de datos de profesionales que sepan sobre autismo en mujeres porque en realidad es muy difícil encontrar especialistas que sepan de autismo en adultos y más aún que sepan de autismo en mujeres entonces ese es como uno de los desafíos más grandes que tenemos bueno el autismo es una condición y no es un trastorno como condición de base pero suele asociarse con otros desafíos o con otras singularidades y además cuando no nos cuidamos y cuando no tenemos apoyo o comprensión del entorno solemos desarrollar comorbilidades las más frecuentes o algunas de las más frecuentes en las personas autistas es la depresión los trastornos ansiosos trastornos obsesivos trastornos de sueño de alimentación y muchos más pero lo importante es saber que el autismo como condición no es un trastorno y aquí es muy importante el apoyo que debería estar enfocado justamente en manejar esas comorbilidades pero lo más importante y lo que más necesitamos es la comprensión y el apoyo de nuestro entorno porque en realidad desde ahí es de donde puede surgir como una buena calidad de vida para nosotros lo que más necesitamos es que se acepte el autismo y que nos respeten bueno el año pasado en abril se publicó un reportaje realizado por la productora Proyecto Inclusión que está en Facebook y en ese reportaje que dura 15 minutos participamos tres mujeres que hablamos de la problemática de la mujer autista y que tuvo un gran impacto llegó a mucha gente y en ese momento empezamos a recibir muchos mensajes de mujeres que nos pedían ayuda que nos decían que se sentían identificadas entonces ahí nos dimos cuenta que como colectivo teníamos mucho que hacer bueno por un lado nosotras participamos de marchas y todo lo que sirva como de visibilizar a la mujer autista y al autismo en general y también realizamos encuentros uno de nuestros objetivos es poder generar espacios de compartir para la comunidad autista porque es algo que en realidad no existe también es muy importante lo que hacemos en redes sociales estamos en Facebook en Instagram hemos hecho encuentros en Concepción en La Serena Punta Arenas Puerto Varas hace poco estuvo Karina en Isla de Pascua y conversatorios donde hemos podido encontrarnos con la comunidad autista este fue uno que estuvo muy genial en la Universidad de Chile en la FAXO donde yo podía ver que en esa sala la mayoría éramos autistas en verdad fue como algo histórico porque en general las personas autistas estamos como muy aislados y tenemos mucho miedo también como de mostrarnos y de decir que somos autistas bueno hemos hecho distintos encuentros acá hubo una clase de defensa personal nos juntamos a pintar juntas también la última actividad que tuvimos fue un paseo al cerro antes del del confinamiento un taller de macramé participamos también de la semana feminista de este año y por último tuvimos una charla online con Claudio Pinto abogado de la Defensoría de la Discapacidad y para cerrar en realidad me gustaría compartir qué significado para mí saber mi condición y lo que yo agradezco de saber que soy autista y son dos cosas y una es como interna y la otra es externa primero es por supuesto la autoaceptación de entenderme comprender mi pasado y también entender mis particularidades para poder cuidarme y para poder vivir mejor y estar más saludable más feliz y por otro lado el conocer a otras personas como yo el conocer pares conocer a la comunidad autista nacional e internacional que es un gran movimiento y justamente desde ahí ir construyendo espacios sociales seguros aunque uno puede ser como es hablar como habla de lo que le interesa hablar y que da igual si te mueves raro si hablas raro entonces ha sido genial eso para nosotros internet es como la lengua de señas para las personas sordas es una forma de comunicación que nos facilita muchísimas cosas porque no siempre nosotros tenemos la posibilidad de hablar o de comunicarnos como lo suele hacer la mayoría de la gente entonces aquí lo que yo siento y mi certeza y por lo que yo hago lo que hago es que siento que todas las personas autistas tienen el derecho a saber que son autistas para poder justamente ser más felices cuidarse más y en ese sentido necesitamos que los profesionales de la salud se actualicen y se capaciten en autismo en adultos y que se capaciten en autismo en mujeres muchas gracias por escuchar los invito las invito a visitar mi blog magdamontero.com también estoy en las redes sociales y a las redes sociales de Asperger's Chile ahí está nuestro correo nosotras nos demoramos bastante en responder los mensajes así que gracias por su paciencia pero colapsamos un poco con las comunicaciones pero de todas formas ahí estamos bueno muchas gracias muchas gracias Magda está súper interesante la presentación hay cerca de 320 personas que estaban mirando y muchos comentarios de lo bonita que está hecha la presentación y el contenido súper potente así que no quiero quitarles mucho más tiempo y quiero dejar a Cintia para que nos cuente un poco su experiencia y qué nos tiene para decir Cintia te escuchamos ahora ¿listo? ¿estamos? listo estamos bueno qué preciosa presentación y qué placer siempre es escuchar a Magda y cuántas cosas relevantes relacionadas con el ámbito clínico donde trabajamos los profesionales y el ámbito vital de las personas en la espectra autista te felicito Magda siempre es un placer en principio agradecer a todos los profesionales que estamos hoy reunidos acá a la licenciada Francisco Pizarro por armar esta movida la verdad es que hemos tenido una charla previa el lunes muy interesante que la verdad es que me dejó muy motivada y creo que este tipo de actividades son muy importantes también creo que son muy importantes que se realicen con personas en el espectro autista también participantes ¿sí? y también así que para mí es un placer y un privilegio estar compartiendo esta breve charla esta mañana con ustedes en un tema que en general es complejo es muy amplio y es difícil de resumir en 20 minutos entonces yo voy a tratar de poder hacer un paneo sobre algunas de las necesidades focalizando un poco en los desafíos en las cosas que todavía faltan para la problemática o los apoyos que pueden necesitar muchas personas en el espectro autista y bueno vamos a empezar es muy acotado y también una 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 acción importante es que la heterogeneidad del autismo es muy amplia con lo cual va a ser muy difícil generalizar y hablar de adultos en general con lo cual o sea vamos a separar en digamos algunas cuestiones que están relacionadas con desafíos para adultos con o sin discapacidad intelectual o con distintos niveles de apoyo sí creo que faltan muchos espacios de este tipo y nos falta mucho a nosotros también de saber de investigar y conocer mejor digamos la adultez en autismo así que voy a compartir pantalla bien un momento ahí se ve la pantalla súper bueno entonces estamos hablando un poco de estas cuestiones de digamos la parte que nos toca a los profesionales y la responsabilidad que nos toca a los profesionales y a los investigadores en lo que tiene que ver con el hacer y en el en el caso y de cómo apoyar a distintos adultos en el espectro autista para empezar o sea una de las cosas que me parece muy muy importante es saber que digamos la historia del autismo está viva o sea que no es una historia cerrada y que la empezamos digamos o sea por ahí un poco más avanzada por eso tenemos algunas fotos acá de ciertos referentes que creímos que eran los pioneros como Caner y Asperger hace poco nos enteramos que en realidad Grunia Yucareva fue la primera en explicar casos de autismo y es una mujer y recién lo supimos hace poco tiempo y también Lorna Wyn que justamente abrió digamos un poco el panorama de esta esterogeneidad del autismo pero la historia la estamos transitando entonces en ese sentido la palabra espectro es un digamos un buen indicador de que la heterogeneidad siempre va a ser la regla y cuanto más tratemos de generalizar con respecto a las necesidades va a ser más difícil dar apoyos específicos y cuanto más pensemos que la historia está digamos o sea está muerta y no está viva en cada cosa que se hace y que no hay digamos o sea que está todo dicho menos vamos a entender eso es un poco la sensación que yo tengo con respecto a digamos el momento histórico que estamos viviendo con no sé 100 años de autismo si tomamos a Yucareva o unos 70 si tomamos a Canary Asperger con lo cual esta cuestión de tener en cuenta que esta historia está viva me parece muy relevante y especialmente relevante cuando pensamos en adultos en el espectro autista también o sea una de las cuestiones que tenemos muy presentes es que el autismo es una condición que atrae mucho a muchos profesionales hacia digamos lo que es la identificación y la intervención temprana o sea de 0 a 6 años es el foco donde están puestos más los esfuerzos de investigación y los esfuerzos de intervenciones y de medir intervenciones eficaces después de los 6 años o sea tenemos cada vez menos profesionales después de los 12 menos después de los 18 menos y después de los 20 menos entonces cada vez ese embudo de interés del autismo se hace cada vez más chico y o sea las personas que hoy tienen 80, 60 años o sea vivieron esa historia del autismo y muchas personas jóvenes van a vivir una historia diferente y esa historia diferente va a cambiar en la medida que tengamos una mirada distinta y también que aprendamos distintas cosas en relación al autismo pero en referencia a la niñez nosotros sabemos cosas de la niñez de digamos distintos adultos autistas a través de sus experiencias pero estamos todavía en un terreno joven en el conocimiento por lo menos profesional y a nivel de investigación de lo que es el autismo con lo cual uno de los cambios importantes en el DSM4 al DSM5 es que todas las categorías pasaron a una sola a trastornos del espectro autista con niveles y especificaciones y poniéndonos más técnicos esto quiere decir que al final esta heterogeneidad de la que hablábamos se va a dar en distintos niveles y van a haber distintos ejes que pueden hacer que una persona tenga un perfil distinto a otra y presencia o ausencia de discapacidad intelectual perfiles sensoriales y otras comorbilidades y acá estoy poniéndome un poco más técnica para tratar de ver la base en la que partimos hoy en relación al autismo la denominación actual digamos es completamente heterogénea en relación a los diferentes perfiles y necesidades entonces cuanto más heterogeneidad tenemos más difícil es hacer subgrupos para poder identificar necesidades específicas obviamente en el diagnóstico tenemos digamos distintos desafíos como les comentaba antes o sea todo lo que es diagnóstico intervención temprana tiene un impacto muy alto en el pronóstico en muchos casos y la identificación tardía se da en general en aquellos individuos que no presentan discapacidad intelectual cuyos niveles de ajuste les han permitido tener conductas adaptativas y en algún momento vital las demandas suelen ser más altas de los recursos adaptativos y generan malestar significativo que en general o sea esa persona busca apoyo y esto puede no darse digamos o sea por un tiempo bastante extenso también puede darse en aquellas personas que no han tenido acceso a consultas o apoyo o han tenido acceso a apoyos o consultas inadecuadas y que no ha sido identificada la problemática como un núcleo de comunicación social y muchas veces como comentaba también Magda el diagnóstico llega a través del diagnóstico de un hijo o una hija en el tema de evaluación o sea tenemos o sea que obviamente los adultos con discapacidad intelectual son identificados mucho más tempranamente que los que no tienen discapacidad intelectual y o sea la evaluación de este grupo poblacional requiere una evaluación de la historia del desarrollo y del malestar actual requiere compilar información evaluaciones complementarias no son solo instrumentos cuestionarios o test o sea es un conocimiento profundo de esa persona y requiere también el conocimiento de la presentación de cómo se dan las comorbilidades o sea las distintas condiciones o trastornos en el caso del autismo cuya presentación va a ser distinta justamente por esto que hablábamos de que muchas veces la consulta puede surgir en relación a la comorbilidad más que al autismo o eso puede ser lo primero identificado por los profesionales de la salud entonces una serie de entrevistas en profundidad que abarquen diferentes áreas del desempeño en el área de la comunicación social y la vida cotidiana y que requiere la evaluación justamente de comorbilidades y un buen diagnóstico diferencial con un equipo interdisciplinario no obstante dentro de lo que es la población adulta un caso especial es el caso de las mujeres porque así como muchas personas en el espectro autista aprenden a sobreadaptarse y a camuflar sus síntomas de forma intencional esto no es común únicamente a las mujeres es algo que pasa en muchas personas en el espectro autista pero es mucho más frecuente y esto es un hallazgo de investigación de los últimos dos o tres años que cada vez se fortalece más que es mucho más común en las mujeres que en los varones mujeres con sexo asignado al nacer mujer independientemente de la identidad de género entonces este camuflaje además de complicar la identificación y el acceso al diagnóstico también tiene un costo emocional y un impacto importante que puede traducirse en distintos trastornos del estado de ánimo y ansiedad y otras comorbilidades y a su vez esta identificación tardía resignifica la experiencia de muchos adultos como nos contó muy bien hace un tiempo Magda esta resignificación o sea digamos es una resignificación a nivel vital y es muy necesaria por otro lado focalizando más en estas diferencias o sea creo que las mujeres son las que van a tener siempre un diagnóstico más tardío en la medida que los profesionales puedan digamos o sea comprender mejor la presentación de ellas en la vida adulta y van a pasar por distintas rutas diagnósticas que no siempre están relacionadas con el autismo aunque a veces terminan siendo comorbilidades a veces sí a veces no pero muchas veces terminan siendo comorbilidades como ansiedad como depresión como trastornos de la conducta alimentaria de hecho la investigación muestra que hay muchas personas con rasgos y con digamos criterios diagnósticos en las muestras de población general con trastornos del espectro autista y muchas son mujeres estrés postraumático nuevas investigaciones también están hablando digamos de la experiencia del estrés postraumático y todos los síntomas derivados y como estos se pueden solapar con algunos síntomas de autismo un campo muy interesante y todo lo que tiene que ver también con los trastornos de la personalidad y entonces los instrumentos deben ajustarse a la mejor evaluación posible para cada individuo es un diagnóstico clínico lleva tiempo y requiere conocer múltiples presentaciones no es algo que podamos hacer rápido no es algo que podamos hacer de forma instantánea con lo cual cuando hablamos de los desafíos también pensamos en o sea las personas en el espectro autista que tienen más necesidades de apoyo que tienen otros problemas médicos y que también tienen discapacidad intelectual porque esto es un debate muy frecuente no es lo mismo o sea no tienen distintas necesidades y los problemas que nos encontramos es que tenemos limitación en centros y servicios disponibles educacionales residenciales vocacionales laborales que permitan garantizar una calidad de vida hay dificultades en lo que es el diseño de proyectos de vida que incluyan aprendizajes motivantes constantes desarrollo de intereses especiales y que permitan elecciones y que permitan una planificación centrada en la persona y con una calidad de vida dificultades también en el acceso a sus derechos universales incluida la sexualidad y muchas veces la sexualidad queda a un lado aparte para muchas personas que tienen distintas necesidades y distintos cuanto más nivel de apoyo requieren digamos más invisibiliza sus necesidades y sus derechos también y dificultades en el conocimiento y los procesos de maduración y desarrollo en la vida adulta y los procesos de envejecimiento como les decía al principio sabemos muy poco de cómo crecen las personas en el espectro autista lo estamos aprendiendo a través de las mismas personas pero no sabemos muchos de los procesos que van a pasar y cómo se van a dar y qué cosas tenemos que estar atentos por eso cuando hablamos también de desafíos en intervención en adultos sin discapacidad intelectual o sea una de las cuestiones que es común a muchos países y a muchas comunidades es la parte de perfiles profesionales especializados eso quiere decir que es muy difícil para una persona autista adulta buscar un diagnóstico encontrar un diagnóstico encontrar a alguien que pueda comprender sus dificultades identificarlas y garantizarles el proceso diagnóstico y el acceso a los apoyos especialmente hay una falta de anticipación a la transición a la vida adulta o sea no podemos pensar y diseñar programas para la vida adulta cuando la vida adulta ya llegó tenemos que llegar un poco antes tenemos que empezar a trabajar con los adolescentes en los procesos vitales de la misma forma que también se hace con los chicos de desarrollo típico nadie piensa en la adultez de un adulto cuando es adulto o sea uno empieza a pensar en la adolescencia con lo cual eso también dificulta un poco lo que puede pasar hay dificultades en el acceso y la permanencia a la universidad de hecho hay muchos programas trabajando en eso en distintos lugares de Latinoamérica y en Europa proyectos relacionados con el acompañamiento en la universidad el acceso a la universidad y la permanencia también no solo el acceso y dificultades en el acceso al empleo con y sin apoyos con y sin programas de entrenamiento hay muchos programas de trabajo en relación a digamos o sea el autismo en el trabajo y todas las fortalezas y esto es una un área de 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 intervención cada vez más grande ¿sí? pero necesitamos muchos más ¿sí? o sea muchos más programas y también necesitamos o sea una cultura empresarial que empiece a valorar también digamos que pueden aportar las personas autistas al campo de trabajo que son muchas cosas y tenemos también dificultades que puedan presentarse en la interacción social y en las relaciones sociales de amistad de pareja que por ahí no son digamos tan marcadas como en otras personas con distintos niveles de apoyo pero que igualmente siguen siendo sutiles y siguen generando malestar y necesitan digamos una mirada digamos un acompañamiento y una comprensión diferente y a veces muchas veces son dejadas de lado justamente porque esas personas tienen un digamos no tienen discapacidad intelectual y no tienen digamos o sea altos niveles de apoyo tienen mucha autonomía y sin embargo lo social le sigue generando desafíos por otro lado vemos cada vez o sea en la medida que una persona adulta crece cada vez vemos cada vez la disminución de servicios y apoyos disponibles cuando en realidad el embudo tendría que ser al revés y es digamos cuanto más grande es cuando más chico y cuanto más grande es una persona más adulta menos cosas hay tendríamos que tratar de que sea lo más parejo posible y no un embudo y la falta de contacto con pares y con redes es que esto es algo que también la tecnología ha cambiado mucho como contaba Magda y el hecho de poder encontrarse con otras personas en el espectro autista digamos genera que a su vez pueda tener muchas fuentes de apoyo puedan generar proyectos puedan tener digamos o sea muchísima un lugar muchísimo más grande en la comunidad ¿sí? que el que tiene en la actual y muchas veces es una parte muy importante que nosotros podamos también facilitar esos contactos y esas redes ¿sí? y por otro lado la falta de información y formación de la comunidad en general autista esto va desde desde las personas que trabajan en la calle o los policías o la gente en los negocios hasta digamos los empleadores y es muy amplio digamos o sea que si todavía mucha de la comunidad en general no sabe mucho de autismo menos lo saben adultos ¿sí? y menos lo comprenden adultos entonces en la medida que tengamos una sociedad y una comunidad más informada va a ser mucho más fácil y mucho más fluido que las personas puedan formar parte de esa comunidad y no entrar en cuestiones relacionadas con la incomprensión entonces otros desafíos que van a van a van a tener las personas los adultos a veces sin discapacidad intelectual que algunos igualmente también pueden ser comunes a personas con discapacidad intelectual y autismo es el tema de el abuso sexual la violencia de género el mobbing y el acoso laboral la discriminación el maltrato justamente muchas veces la incomprensión hace que digamos las personas con autismo vivan digamos de una forma donde no son entendidas no son comprendidas sino tienen posibilidades de digamos hacerle entender a otras personas las cosas que necesitan y esas otras personas tampoco saben anticiparlas y hacia la desinformación genera muchos muchos problemas el aislamiento o sea y muchas veces el estrés postraumático o sea experiencias que se han vivido con anterioridad que quedaron digamos o sea como parte de una secuela y la persona se sobreadapta también todo lo que tiene que ver con la ansiedad y la depresión no tratada cuando la ansiedad y la depresión no se tratan se convierten en cosas muy difíciles con las cuales convivir no son menores y en el caso de una persona en el espectro autista digamos aún más todo lo que tiene que ver con trastornos en la conducta alimentaria y todo lo que tiene que ver con los ciclos vitales o sea la maternidad la pareja la sexualidad el envejecimiento la menopausia la menstruación o sea todas las cosas que tienen que ver con como una persona digamos vive a lo largo de la vida o sea y todo lo que tiene que ver también y muy importante porque cada vez más investigación nos está señalando el camino todo lo que tiene que ver con la identidad de género porque ahí es donde la investigación nos está mostrando y muchas personas en el espectro autista también es que la mayoría de o muchas personas en el espectro autista nos identifican con un género binario o sea y esto es muchísimo más común en las personas en el espectro autista que en las personas de población típica y esto lo muestra la investigación y esto es algo que no podemos desconocer entonces esto es vital y es algo que tenemos que tener muy muy en cuenta cuando conocemos una persona en el espectro autista de forma tal que muy resumidamente porque me queda un minuto y medio voy a abrir algunos caminos posibles o sea tenemos que fortalecer los servicios de diagnóstico y apoyo y generar nuevos promover redes autónomas de autorrepresentación tenemos que entrenar las habilidades especiales y las fortalezas que es algo que está siempre siempre dejado de lado en todo el autismo desde una edad temprana hasta la vida adulta salvo raras excepciones focalizar en los intereses especiales en aprendizaje por proyectos fomentar la participación de ellos en las decisiones sobre servicios apoyos y políticas públicas fomentar la participación de ellos en el diseño y desarrollo de investigación de metas y prioridades así como en eventos científicos la era yo decía la otra vez la era del autismo sin el autismo ya se acabó en la historia del autismo estamos en un momento digamos donde estamos digamos viviendo unos cambios que son muy interesantes y que seguramente van a cambiar un poco esta historia y promover la autonomía la calidad de vida la felicidad en todos los niveles y en todas las necesidades de apoyo no solamente para las personas que puedan digamos acceder a ciertos aprendizajes o a cierta comprensión en términos cognitivos fomentar una cultura de trabajo y empresa que ponga en juego el valor de autistas de todos los niveles de funcionamiento a nivel cognitivo y planificar la vida adulta y proyectar no llegar a la vida adulta para proyectar sino poder proyectarla de forma anticipada para garantizar la calidad de vida y el acceso fundamentalmente a los derechos que de eso también se trata así que esto es un poco un resumen de la situación actual me gusta pensar me gusta esta frase que dice el pasado siempre es tenso y el futuro perfecto es una frase que en este momento del mundo puede que no sea muy adecuada pero en realidad lo que tiene que ver con la historia y el presente y el futuro del autismo yo creo y tengo mucha fe de que es así porque este futuro lo estamos construyendo en colaboración con las personas a las que queremos apoyar y ese futuro entonces va a ser seguramente muchísimo mejor que el pasado así que muchas gracias y terminé con 50 segundos de demora muchas gracias Cintia súper interesante a la gente que se está sumando ahora les quiero contar que estuvimos primero con Magda que nos contó desde la experiencia en primera persona cómo es el autismo y el diagnóstico tardío Cintia nos habló de las características clínicas y los desafíos súper interesantes considerar la importancia de por qué estudiar las diferencias sexuales de las manifestaciones del autismo y ahora quiero dejar con usted a Martín que nos va a contar su experiencia con respecto al trabajo con niños en Chile en las familias pero también desde el punto de vista de la investigación Hola Francisco gracias gracias a las dos presentadores previas también muy muy interesante las dos presentaciones de Magdalena y Cintia yo en realidad claro voy a hablar en realidad un poco de mí lo que es un poco patudo porque en realidad voy a hablar de mi experiencia en Chile y en Inglaterra y cómo he visto algunas distinciones en las formas de trabajo o en las formas de trabajar con autistas adultos sobre todo en Chile y en Inglaterra y voy a poner como ejemplo en realidad o voy a usar de ejemplo el trabajo que yo estaba haciendo durante mi doctorado que ya está terminando déjenme compartir pantalla ahí estoy perfecto entonces como les decía voy a estar básicamente primero hablando de un poco el tránsito desde la práctica clínica al laboratorio cómo es que nace mi pregunta en eso que tiene mucho que ver con la práctica clínica siempre con la vida diaria y cómo se conecta esto con el trabajo más académico después lecciones desde la teoría desde la teoría previa y por qué trabajar con adultos y luego el tránsito del laboratorio a la vida diaria o el intercambio tal vez puede ser una mejor palabra y luego algunos vacíos y desafíos en Chile y el mundo que en realidad van a ir cruzando toda la presentación primero un contenido que es bastante común en cualquier persona que trabaja en autismo es gestaco de el cambio inesperado es una causa de ansiedad estrés y descompensación en la gente autista probablemente toda la gente que todos los profesionales han sido instruidos en que usted tiene que romper esa asociación tiene que anticiparlo y a todos nos dicen tiene que anticiparlo para que no se descompense tiene que anticiparlo tiene que anticiparlo y en realidad anticipar es una cosa que es bastante compleja y que a veces puede representar instrucciones que son bastante abstractas aquí yo puse tres que tienen que reflejan un poco lo que me llevó a mi pregunta de investigación luego nos vamos en diez minutos o en cinco minutos almorzamos en quince minutos más quince minutos más de televisión y la apagamos pero todas estas son instrucciones que son bastante complejas finalmente implican una clave temporal de partir de que es un concepto bastante abstracto entonces involucran al menos coordinar acciones en una expectativa temporal eso ya es algo difícil muchas veces implican además la comprensión común de una determinada duración o sea tú estás pidiendo que las dos los dos agentes que se están comunicando en este caso podría ser un niño y su madre o su padre comprendan la misma la misma duración de cinco minutos por ejemplo y comprender esta duración corresponde además a un auto monitoreo del paso del tiempo a atención sostenida por lo mismo una planeación de una acción a tomar a futuro en el futuro próximo memoria de trabajo etc. entonces todas estas cosas además de la presencia un resultado también implican cuándo ocurre este resultado y muchas veces ahí puede haber un problema y muchas veces hay un problema también no por la comprensión de esta clave temporal sino que la gente no es precisa con sus distinciones temporales en general yo te digo cinco minutos y me puedo demorar diez yo dije me voy a demorar veinte minutos en esta presentación haré lo posible y yo dije bueno con un ahá moment una hipótesis ingenua inicial que dije bueno si mejoro la percepción del tiempo voy a mejorar la coordinación social entre los niños y sus padres y así voy a mejorar la calidad de vida familiar y con esta idea me vine a Inglaterra a buscar financiamiento y decir voy a investigar esto tuve dos grandes errores iniciales el primero era que no sabía realmente lo que era la percepción del tiempo la complejidad que involucra o todos los procesos que están involucrados y lo segundo que estaba asumiendo por algunas pocas experiencias clínicas donde había visto problemas con la temporalidad que todos los autistas tenían problemas con el tiempo y sin considerar alguna experiencia donde yo no había detectado eso y aquí voy a hacer una pulsa de esta historia de lo que fue mi camino hacia mi investigación y me voy a quedar con esta idea de todos los autistas porque esta es una discusión bastante usual y común personas autistas o personas con autismo yo me fui de Chile con la idea de personas con autismo individuos con autismo siempre va la persona primero me decían siempre me enseñaron eso además y a mí me hacía mucho sentido la persona va primero es una persona que tiene algo pero es persona antes sin embargo en las interacciones que tuve acá inicialmente con autistas adultos yo decía y hablaba de personas con autismo hasta que uno me frenó y me dijo ¿por qué dices con autismo? ¿por qué dices autista adulto autista? y lo vi que se sentía ofendido de hecho yo dije con autismo y él me aclaró muy rápidamente que él no tenía nada entonces él no podía ser con autismo yo no tengo nada yo soy autista entonces y se sentía ofendido de que yo le estuviese poniendo una etiqueta patologizante finalmente sobre esta persona persona con autismo y si yo pienso el autismo es de una condición neurodiversa y no como una patología en realidad me hace sentido mucho lo que él dice luego leí una investigación acá en el Reino Unido que en realidad dice que la mayor cantidad de la gente autista prefiere ser llamada como persona autista no con autismo sin embargo la mayoría de los profesionales clínicos que trabajamos con gente autista prefiere el concepto con autismo entonces ahí tenemos un gap donde claramente refleja que no nos hemos estado comunicando de la forma más adecuada bueno por bien de trabajo yo planifiqué mi estudio de la temporalidad en el autismo en tres fases lo primero fue una revisión sistemática en la literatura luego hice un estudio online en población general con rasgos autistas que algo se mencionó anteriormente en las presentaciones respecto a los rasgos autistas pero yo quiero aclarar que los rasgos autistas finalmente son rasgos producto de comportamientos que se son comunes en el autismo pero que se encuentran distribuidos normalmente en la población entonces nosotros tenemos que la mayor cantidad de la gente tiene cierta presencia de rasgos autistas y algunos y algunos tienen alta presencia de rasgos autistas pero los rasgos autistas están presentes en toda la población y de hecho en algunas partes se habla de autismo subclínico para la gente que tiene rasgos muy altos pero que no calza con un diagnóstico de autismo y luego hice un trabajo experimental comparando individuos autistas y no autistas muy rápidamente voy a hablar de algunas cositas de esta revisión sistemática en la percepción del tiempo en autismo solamente para graficar un punto primero la literatura era bastante desordenada me costó mucho ordenar la literatura y las investigaciones previas pero logré finalmente armar tres grandes familias de procesos la primera la sensibilidad temporal que son funciones muy sensoriales donde tú casi no necesitas usar otras herramientas cognitivas como recursos atencionales o memoria de trabajo toma de decisiones etcétera luego viene la temporalidad de intervalos donde si hay un involucramiento mayor de memoria de trabajo y de recursos atencionales y luego hay procesamientos temporales de alto orden donde hay una alta carga de otros procesos cognitivos de alto nivel pero además me di cuenta que tenía que separar entre adultos y entre los estudios que se dedicaban a trabajar con adultos y los que trabajaban con niños y adolescentes y que además la proporción de estudios planteando igualdad entre grupos era mayor cuando yo analizaba los datos de los estudios en adultos que en niños y adolescentes y esto era especialmente notable dentro del grupo sensorial ¿no? Entonces ¿qué saco yo de aquí? Primero que los agazgos de investigación en autistas en niños autistas no son directamente generalizables a la población adulta y ese es un primer punto que es muy importante porque la gran mayoría de la teoría que nosotros tenemos acerca de autismo se ha realizado como decían en las presentaciones previas por estudios que en la niñez y en la adolescencia menos en la adolescencia no tanto como en la niñez pero también entonces ahí tenemos un problema y tenemos un vacío que tenemos que ir llenando poco a poco y un ejemplo de esto muy claro está en el desarrollo de las pruebas diagnósticas en autismo y el mejor ejemplo que puedo dar es el A2 que algunos de ustedes pueden conocer es básicamente una entrevista que dura entre 40 minutos y una hora que uno trata de hacer una muestra de distintos comportamientos de la persona para asignar ciertos puntajes para ver si se comporta como un autista o no esta es una prueba que fue desarrollada en niños luego de ser desarrollada en niños se crearon distintas adaptaciones para niños más grandes para adolescentes para adultos para distintos niveles de lenguaje también para guaguas yo cada vez que la aplico en adultos les tengo que decir perdón al inicio mi intención no es pensar que ustedes son niños pero esta prueba fue inicialmente creada para niños entonces algunas de las actividades que nosotros vamos a realizar van a parecer actividades para niños pero yo en ningún momento estoy pensando que usted no es capaz de hacer algo lo suficientemente sofisticado para un adulto eso es un problema de la prueba no mío disculpe y tengo que hacer esa aclaración porque fue desarrollado para niños y si bien fue adaptado sigue siendo una prueba que inicialmente fue para niños luego me encontré con una serie de problemas para mí la gente del Reino Unido ya era extraña porque se comporta distinto al chileno no es igual luego había una barrera lingüística que tampoco era menor y bueno y de nuevo trabajado con adultos que yo había trabajado fundamentalmente con niños o mayormente con niños mi única solución posible era empezar a trabajar con expertos con la comunidad autista y ahí fue de gran ayuda un grupo que se llama Expert by Experience que es un grupo que de autistas y de gente en la comunidad autista a veces son padres profesores que nos asesora al laboratorio respecto a los distintos temas que se están estudiando derribó iniciante la idea del diagnóstico del autismo como una progresión continua desde un autismo severo a un autismo leve o de un leve al severo sino que como un conjunto de rasgos atípicos en la población en general que se presenta de manera muy diversa y que pueden agruparse muy globalmente en rasgos sociales y no sociales de hecho muchos de ellos se sentían también bastante ofendidos con esta idea de hablar de un autismo leve o severo o de alto funcionamiento no les gustaba para nada y fue una cosa que también tuve que eliminar de mi lenguaje al tratar con ellos me permitió conocer acerca de la realidad de los adultos autistas que han sido diagnosticados en edades avanzadas de más de 40 años y cómo su vida cambió respecto del diagnóstico les ayudó muchísimo siempre se habían sentido bastante fuera de foco o el mundo fuera de foco o ellos fuera de foco pero sin poder hacer un buen match con su entorno hasta que lograron entender su diagnóstico y entenderse a sí mismos algunos de ellos después incluso declaraban que en realidad el lugar donde se sentían más cómodos era en este grupo porque estaban llenos de gente autista y sentían por fin una empatía y una comprensión de otros me permitió generar una estrategia de reclutamiento de participantes para mi investigación que fuese se hiciese de un modo inclusivo y respetuoso dos cosas tremendamente importantes en investigación en la academia y que muchas veces nosotros pasamos por alto entonces organizamos distintos videos para mostrar cosas para gente que tenía problemas de orientación espacial por ejemplo o gente que tenía problemas motores para que ellos supieran lo que venían les mostrábamos videos con toda la explicación de los experimentos entonces hicimos cosas de tal forma en que ellos realmente pudieron comprender en qué se iban a embarcar antes de embarcarse y eso fue tremendamente valorado recibimos bastantes comentarios diciendo que muchas gracias y también me permitió entender mis resultados de una manera diferente y me motivó a buscar respuestas y preguntas distintas aunque eso sacrificara a veces el control experimental o el poder estadístico de lo que yo estaba estudiando y aquí vuelvo a mi estudio y vuelvo a las cosas que hice yo como planifiqué mi estudio de laboratorio era con un experimento o algunas tareas de cada nivel de temporalidad y fue gracias a ellos que logré enfocarme con mucha atención también en el último nivel que es el nivel más complejo porque el primer nivel como les decía es muy sensorial y requiere habilidades que probablemente ustedes no usen en la vida diaria son excelentes tareas puedes definirlas matemáticamente puedes hacer modelaje matemático en ellas y te ofrece un poder estadístico y de control experimental que es maravilloso pero está lejos de ser cosas que tú usas en la vida diaria sin embargo esta última esfera sí es mucho más cercana a las cosas que usa uno en la vida diaria y ahí yo apliqué una prueba que se llama la prueba del desayuno de Dresden MCR en este caso por la abreviación de Manchester porque en realidad la modifique bastante felizmente MCR también son mis iniciales entonces ha sido un match perfecto la prueba básicamente era preparar un desayuno esto es un abreviado de lo que era realmente la instrucción pero dice así en la siguiente prueba usted deberá preparar un desayuno para dos personas usted y yo tendrá un total de siete minutos para completar la prueba momento al cual el invitado yo retornará en la habitación y le pasaba una foto con cómo la mesa del desayuno debía estar puesta cómo era el mantel que tenía unos dibujos de unas vacas con nombre entonces ellos trataban muchas veces de hacer un match perfecto en dónde iba cada vaca era una cosa bien simpática y tenían además algunas instrucciones adicionales algunas de las cuales tenían que ver con temporalidad como por ejemplo sacar la mantequilla del refrigerador seis minutos antes de que llegue el invitado o sea un minuto después del inicio de la prueba o remojar el té por tres minutos no voy a entrar en todos los resultados de esto porque además también hay otras sub pruebas entre medio pero básicamente no encontré diferencias que fue una cosa que a mí me sorprendió mucho pero quiero detenerme dos cositas chicas de los resultados primero que la divergencia en estas pruebas son posibles y están presentes tanto en población autista como en población no autista entonces existía cierto mito y probablemente todavía existe cierto mito de que la gente autista no tiene percepción del tiempo o no entiende la temporalidad para nada y en algún ciclo se entiende eso y en realidad un poco lo que dice mi estudio que mucho más que solo estos resultados por supuesto es que en realidad eso no es así podemos tener una divergencia en la temporalidad y tal vez eso puede estar más presente en población autista que en población neurotípica pero no mayormente y eso se puede encontrar perfectamente en población normal en población neurotípica lo que quiero expresar hoy en todo caso respecto a esta prueba del valor ecológico la prueba y la necesidad que existe de investigar los procesos en distintos niveles de complejidad que tal vez es algo a lo que yo como investigador no habría llegado sin el apoyo de este grupo y ahí de nuevo la comunicación con la gente de la comunidad autista es fundamental este es un problema que tenemos a nivel global no es un problema en Chile no es un problema en el Reino Unido tenemos un espacio un gap un vacío de comunicación entre el trabajo académico y el mundo real eso está y la única forma de llenar ese vacío es trabajando con ellos necesitamos integrarlos más y de mejor forma yo me fui de Chile pensando que las actividades de vinculación con el medio eran solamente un ticket que había que hacer para los procesos de acreditación universitario y en realidad trabajando acá me he dado cuenta que son una necesidad que tiene la academia por eso es un indicador finalmente y aquí puse un poco un chiste ¿cuánto pagaría un genetista para que una molécula de ADN le contara qué le pasa cuando le modifica un gen nosotros tenemos afortunadamente la ventaja de que la gente con la que trabajamos podemos hablar con ellos en el fondo ¿por qué no usamos eso? Algunos desafíos en el mundo por lo tanto son investigar mucho más de cerca la población de autistas adultos si bien el desarrollo entre los distintos países es bastante distinto enfrentamos problemas similares y como ejemplo de esto acá existe un concepto de lo que es la generación perdida del autismo toda la población sobre 45 años que jamás fue diagnosticada y la academia necesita de más y mejor contacto con el mundo real esto debe darse en distintos niveles del proceso investigativo no solamente al final no solamente en el proceso de reclutamiento porque necesitan participantes sino que durante todo el trayecto eso es básicamente lo que quería presentar hoy un agradecimiento a mis profesores y supervisores por supuesto siempre y eso gracias muchas gracias Martín súper interesante el tema bueno ya creíamos que los autistas tenían problemas para percibir el tiempo y no parece que no yo creo que haciendo un poco un resumen y antes de pasar a la fase donde vamos a resolver algunas preguntas creo que hay varios temas bien importantes que estuvimos discutiendo hay una sobre qué pasa con las herramientas diagnósticas varios algunos comentarios decían que se habían sentido infantilizados cuando le aplicaron helado entonces parece que tenemos ahí alguna dificultad con las herramientas que tenemos actualmente hay algo también que es bien interesante que tiene que ver con la discusión sobre si el autismo es una condición o un trastorno tenemos una una historia del T al trastorno el trastorno el trastorno claro y ahora tenemos esta este concepto de la neurodiversidad y entonces empiezan a chocar estas distintas visiones sobre bueno el autista tiene un trastorno es persona con autismo se formó una discusión en los comentarios sobre justamente esto y otra cosa también es bien importante y a propósito de los comentarios también sobre la necesidad de investigar más hablamos sobre la salud mental que tiene que ver con la depresión la ansiedad las tasas de suicidio pregúntan si que tenemos información sobre eso la sexualidad en general Chile sigue siendo un país bien tabú con respecto a la sexualidad entonces más todavía cuando estamos hablando en el concepto de neurodiversidad y también sobre el envejecimiento que es un tema bien importante también tenemos una sobre todo algo social en que estamos dejando de lado a los viejos a la población que envejece entonces si nos pasa esto con personas neurodiversas o desde la neurodiversidad también se nos vuelve un tema súper importante les quiero empezar a transmitir algunas de las preguntas que hay hay una que está muy entretenida y que me gustó porque a alguien le pareció muy interesante a Andrea Acevedo que quiere preguntarle a Magda que qué pasó con las clases de matemática parece que algo puede reflejar hay mucha gente que se identificó un poco con lo que tú contabas había varias mujeres que decían wow no soy la única en lo que me pasa esto la pregunta es por las clases de matemáticas sí bueno y todavía cuento con los dedos para dar un contexto pero en la media sí recuerdo tener como dificultad cuando la física también como que se juntaba con la matemática yo sentía que había como una pared entre yo y la pizarra y entre yo y el profesor la verdad me gustaba mucho porque eran como cosas demasiado abstractas pero como en mi educación básica yo fui a un colegio Valdor en realidad la forma en que a mí me enseñaron las matemáticas es diferente a la de la pedagogía tradicional entonces tuve mucha suerte super y otra de las preguntas que aparece Adriana Vásquez dicen que pregunta o quiere saber si es que es importante revelar que un adulto es autista y esto se suma con una pregunta que hizo Pablo porque según su experiencia hay algunos médicos que dicen que bueno y para qué te sirve saber que eres autista ahora si eres grande eres adulto entonces qué opinión tienen ustedes con respecto a esto es importante definir o decir oye yo soy autista o encontrar un diagnóstico que realmente me quite esta angustia de no saber por qué no calzo o por qué soy distinto lo que pasa es que si no informamos en nuestras relaciones cercanas que somos diferentes los demás muchas veces no nos entienden y nos juzgan y nos prejuzgan y eso nos da muchos problemas o sea para mí es mucho más fácil en un entorno laboral que las personas sepan que yo estoy dentro del espectro autista aunque la mayoría de las veces no saben qué es eso lo van a cuestionar porque la idea que tiene la mayoría de las personas de autismo no es la forma en que yo lo manifiesto pero para mí es muy importante que las personas con las que llamo relación sepan que estoy dentro del espectro autista porque las diferencias a nivel sensorial a nivel de comunicación a nivel de relaciones y a todo nivel si no no serían comprendidas por los demás y pueden ser mal recibidas Cintia si tú quieres agregar algo Es un tema muy amplio yo creo que en realidad también el tema de la comprensión es muy importante porque el tema de los malentendidos o las cosas que se pueden generar cuando una persona no entiende el tipo de dificultad social que tiene otra o el tipo de necesidad de apoyo que tiene otra a nivel social en general cuando los niños o las niñas o los adolescentes digamos tienen dificultades sociales el entorno les devuelve un feedback constante a través de distintos miembros de la comunidad involucrada en los adultos cuando hay una dificultad social y ese adulto es relativamente autónomo o sea que digamos tiene un entorno y por ahí no le da un feedback o sea no se resuelven muchos malos entendidos entonces hay una falta de comprensión por la parte digamos no autista pero por otro lado también o sea la persona autista puede quedarse también con una con una sensación de digamos de que no no fue comprendida y en realidad no fue comprendida entonces en ese sentido yo creo que en muchos entornos es muy favorable el tema de que se hable digamos con mucho menos estigma sino de digamos o sea de distintos perfiles así como las las personas no autistas hablan de un montón de otras necesidades que tienen en relación a cosas que tienen que ver con su individualidad con lo cual o sea yo creo que digamos si bien el disclosure o sea o hablar el diagnóstico es una decisión personal y depende de cada entorno y de cada lugar y de digamos o sea el momento también de aceptación de esa persona con respecto a su propio autismo creo que es importante y que creo que generar digamos o sea mucha mayor comprensión entre todas las partes involucradas porque a diferencia de la adolescencia o un niño cuando pasan dificultades las personas adultas nadie lo cuando tiene una conducta que el otro no comprende por ahí la tipifica de esto es digamos o sea una falta de respeto esto lo hicieron para dañarme o esto lo hicieron digamos mal y entonces no se puede corregir esa conducta porque no hay retroalimentación entonces o sea yo creo que en ese sentido estoy con Magda que puede sumar mucho sí o sea lo complejo es que ahí cuando uno comparte la condición tiene que explicar muchas cosas uno tiene que estar constantemente educando o sea desde la familia a mí en un principio me decían que estaba loca o sea que cómo se me ocurre que yo era autista entonces como que a medida que he ido compartiendo videos artículos etcétera es que las personas han podido ir comprendiéndome porque en realidad la gente no está en la cultura popular el autismo en adultos quiero agregar un par de cosas muy chicas primero que el debate respecto a la utilidad del diagnóstico en psicología es un debate bastante antiguo en el que yo creo que uno siempre ha encontrado muchísimas posiciones profesionales dependiendo de la línea teórica de que cada uno trabaja pero la forma en cómo plantearon la pregunta como tú le diste la pregunta Francisco era como que estaba haciendo casi una decisión del profesional decirle o no decirle y creo que en eso hay que ser súper cuidadoso ahí el profesional tiene que ser muy muy adecuado tiene que indagar muy bien sea del campo que sea sea neurólogo sea fonaudiólogo sea terapeuta emocional psicólogo no importa para ver si es que en realidad le va a servir o no le va a servir y cómo qué recursos tiene para trabajar después no puede llegar y poner sobre el paciente creo yo el contenido no para qué te va a decir que te vaya a hacer una evaluación si no te va a servir para nada para qué te va a servir a esta altura ser autista tú no puedes poner esa negación sobre el paciente inicialmente que fue como me pareció que se leyó la pregunta puedo estar equivocado coincide coincide con la idea y creo que también hay una responsabilidad con respecto a los profesionales con el servicio que entregan finalmente el paciente el importante de esto no mi opinión del clínico que yo pueda hay que hay que a nosotros recurren generalmente porque necesitan una respuesta entonces hay que ver bien de la forma profesional cómo se entrega esa respuesta otra de las cosas que aparece en los comentarios de las preguntas tiene que ver un poco con la maternidad y desde el punto de vista de qué pasa con las mamás de niños autistas y también qué pasa con las mamás autistas y eso nos convierte o nos desvía un poco la conversación al enfoque de qué pasa con las mujeres autistas que es tan poco estudiado el fenómeno se invisibiliza mucho la historia médica es que extendemos el autismo porque le pasan los hombres y nosotros pensamos que a las mujeres les pasa igual y está claramente en un error y estamos aprendiendo de eso entonces qué opinión tienen ustedes con respecto a la maternidad en esto Cintia dale ¿Más vos Magda? No dale Cintia Es un campo que recién estamos empezando a ver investigación desde el reporte clínico hay mucha bibliografía porque hay muchas madres en el espectro autista o madres autistas que tienen hijos y que hablan de su experiencia y hay muchos reportes de ese estilo tanto en lo que es la bibliografía como en lo que es las redes sociales o los blogs y demás no obstante la investigación tardó en llegar pero se están haciendo y se han publicado algunas investigaciones en relación a los procesos de maternidad para las mujeres autistas y cómo se dan a nivel cualitativo hay algunos estudios este año y también los procesos de menopausia también hay algunos estudios este año pero todavía bueno son digamos o sea si estamos hablando de que en realidad hace 10 años recién se empezó a investigar más profundamente el tema de mujeres o sea todavía falta mucho camino por recorrer pero el tema por lo menos en investigación está puesto y en reportes también digamos no está por ahí en los profesionales de la salud que todavía no terminamos de entender esos procesos y acompañarlos porque por ahí no nos ha tocado o porque por ahí no sabemos o no queremos o sea no podemos consultar o no digamos son cosas que estamos viendo ahora pero tanto lo que es la maternidad como la menopausia son justamente dos trabajos donde en realidad el último año y medio hubo publicaciones al respecto que empiezan siendo cualitativas y eventualmente se van a hacer digamos más robustas porque son muy importantes también y que muestran justamente digamos las distintas vivencias de mujeres en el espectro autista en la maternidad muchas madres activistas y eso hace mucha mucha diferencia muchas madres activistas en distintos blogs y en distintas redes sociales eso es maravilloso si quiere agregar algo no o sea lo único que siento que falta o sea lo que dijo Cintia está muy bien y pasa con las mujeres y la maternidad que muchas veces existe como el estereotipo que en realidad afecta a todas las mujeres como de de la madre neurotípica que atienda a sus hijos de una forma cariñosa cercana y en realidad no siempre las mujeres en el espectro autista van a manifestar ese tipo de relación con sus hijos que no quiere decir que no les importe o que no los quieran sino que en realidad entra un desafío muy grande porque nosotras tenemos necesidad de soledad y con los hijos eso no se puede o sea mientras más pequeños son en realidad es muy difícil y lo que viven las mamás en el espectro autista es mucho estrés y falta de comprensión también antes creo que no nos queda mucho tiempo tenemos esta actividad que es un poco limitada y hay muchas preguntas hay varias preguntas con respecto a cómo es la infancia yo creo que hay un gran tema que no tenemos muy claro todavía cómo es la transición de la infancia al adultez en el autista yo creo que tenemos que ya estamos asumiendo un compromiso de crear instancias de cómo tratar estos temas pero antes de terminar me gustaría dar cinco tres minutos a cada uno en que puedan por ejemplo generar alguna red hacer alguna recomendación pero además como nos han pedido que nos digan cuál libro o qué qué tenemos que mirar qué recurso tenemos que buscar para informarnos un poco más sobre autismo hay varias personas que nos preguntan qué leer literatura no sé si ustedes tienen alguna recomendación la que ustedes crean que es esencial para seguir aprendiendo sobre esto Martín porfa parte tú ok a mí me gusta mucho la obra de Francesca Jappé yo sé que bueno el otro día Cintia decía lo mismo creo que que ella explica todo de esta manera muy clara su último libro acerca de último de un libro bastante general tiene además ejemplos de relatos de gente autista al final de cada capítulo ejemplificando un poco el contenido que explica en el capítulo hace un libro bastante típico en eso y bien bien entretenido de leer así que ese lo recomiendo respecto a lo otro que decía a la transición a la adultez sí efectivamente hay cosas que no no se sabe mucho es esto mismo que yo veía en mi investigación de que había más diferencias en niños que en adultos me hacía sugerir tal vez un poco tímidamente pero sugería de alguna forma dos trayectorias de desarrollo distinto por ejemplo en las habilidades temporales donde después finalmente hacían match cuando ya volvían cuando eran adultos en el fondo había un momento en que se desarrollaban de forma diferente pero después volvían a tener un desempeño muy similar en estas habilidades y eso pasa con muchas otras cosas la generación de un montón de otras herramientas en el fondo que también te puede ayudar en eso hay muchísimas cosas del desarrollo que no sabemos hay mucha teoría que se ha dado que falta más evidencia como la posible falta de podas neuronales durante la adolescencia hay muchísimo muchísimo que hacer la verdad es difícil poder sintetizar todas las posibles preguntas del desarrollo en solo un par de temas Cintia ¿tu recomendación? Uy es muy difícil en dos minutos yo creo que o sea volviendo un poco al tema digamos de pensarnos transversalmente en el momento histórico que estamos construyendo yo creo que es la recomendación o sea en general para la comunidad es o sea escuchar más a las personas en el espectro autista favorecer las redes entre ellas nosotros venimos haciendo eso desde el 2014 con Mujeres Tea y gracias a eso conocimos un montón de personas que hicieron redes independientes de nuestros espacios entonces creo que en la medida que uno pueda conectar personas entre sí y también darles espacios y también digamos o sea escucharlas y comprenderlas mejor consultarlas como comentaba también Martín en investigación hacer las partes vamos a para anunciar mejor con respecto a la información la biografía la capacitación profesional eso es otro cantar y muchos de los hallazgos que hay en investigación nos llegan a la divulgación por el tema del idioma básicamente en Latinoamérica y eso creo que también es un compromiso profesional de poder hablar de estos temas hay estudios de suicidio como comentaban hay estudios en relación a estrés postraumático hay estudios de menopausia pero el tema es que esos estudios tienen que estar digamos o sea basados en un formato de divulgación y que podamos charlarlos podamos hablarlos podamos debatirlos podamos también ponerlos en la comunidad autista para aprender entonces creo que en ese sentido eso sería como para mí lo más importante me parece que el momento requiere que nosotros hagamos también digamos un paso al costado y nos nos desadueñemos del autismo los profesionales y digamos o sea dejemos que las personas con autismo también nos muestren el camino o sea que es lo que necesitan cómo podemos ayudar y también que cuáles son los focos de investigación y a nivel proyectos más importantes que ellos o ellas creen relevantes o sea porque eso los distintos intereses de investigación y en clínica pueden ser muy diferentes desde la perspectiva profesional que desde la comunidad autista o sea entonces eso tendríamos que tratar de consensuarlo Magda bueno respecto a libros uno es el que mencioné en mi presentación de Judy Singer que es una mujer autista se llama Empoderando a las mujeres con síndrome de Asperger es un libro previo al DCM5 y lo pueden encontrar si es que buscan en Google Asperger Judy Singer es un libro bueno que tiene muchos testimonios y que a mí me ayudó mucho el otro es un libro que tengo aquí al lado mío se llama Una tribu propia y es un libro del periodista Steve Silverman que me parece muy interesante y buenísimo para las personas que quieran como adentrarse en lo que es la neurodiversidad y la cultura autista super estamos en el tiempo la gente pide una segunda parte yo creo que vamos a tener que considerar hacer algo seguir haciendo actividades sobre esto yo les quiero agradecer a la gente que se conectó esta es una actividad que está organizada por el servicio de neuropsicología de CDTUC y los quiero dejar invictados para el próximo webinar que se llama de trompos en sala y viajeros a la luna a olvidar apagar las cuentas que es sobre el trastorno por déficit atencional y hiperactividad a través del ciclo vital lo vamos a hacer el jueves 11 de junio entonces ahí vamos a tener otro tema importante porque claro a los que tenemos 20.000 pantallas o 20.000 pestañas abiertas en el buscador y cambiamos de una actividad a otra y después no hicimos ninguna también es un tema importante así que muchas gracias vamos a dejar en los comentarios sus recomendaciones y gracias de nuevo muchas gracias Bárbara también por todo el trabajo fue espectacular nos vemos muchas gracias